Estamos en línea ya con nuestro primer invitado, con José Domingo Bernal, que es el director ejecutivo de los quintos Juegos Juveniles Paraparamericanos de Bogotá 2023. Él está allí en Colombia. Los saludamos una vez más. Hemos hablado en agosto con José. Hola José, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación a Paradeportes Radio y a todos ustedes por el momento que nos brindan para poder suministrar información de nuestros Juegos para Juveniles Bogotá 2023. Perfecto, José. Bueno, un gusto saludarlo una vez más. Hablamos en agosto del año pasado, cuando ahí ya se había definido la actual fecha. Le comento que estamos aquí en el programa también con Ariel Cuásico, conductor de Paradeportes Radio. Ariel, un enorme nadador paralímpico argentino. Ha competido en cuatro Juegos Paralímpicos, ganador de 14 medallas en Juegos Paraparamericanos y también está en la conducción del programa. Y va a ser el entrenador de la Selección Juvenil Argentina en Bogotá. Así que también se va a encontrar con Ariel. Así que le paso a Ariel para que lo salude. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. Ariel, un gusto escucharlo y bueno, qué buena noticia que un campeón tan relevante como usted nos va a acompañar acá en nuestros Juegos. Y bueno, siempre de Bogotá con brazos abiertos y el paralimpismo colombiano y del continente los esperamos para que podamos personalmente estrechar un abrazo. Bien, ahí, no sé si yo voy a escuchar, antes de comenzar la charla, junto con los amigos de la empresa Streaming Colombia, también dedicados al periodismo, muchos de ellos siguiendo el deporte paralímpico, con Juan Pablo Cueto y Miguel Villamil, que de hecho ha trabajado también en el Comité Paralímpico Colombiano. Vamos a hacer un noticiero virtual durante distintos días de competencia, ahí entre el 2 y el 12, así que va a haber mucha información de la actividad de los colombianos y de los argentinos, también en esta alianza con Streaming Colombia y Paradeportes. Así que le estamos dando la primicia porque mañana lo vamos a anunciar formalmente. Qué bueno, excelente. Importantísimo y de verdad, reitero, para el cubrimiento de difusión de nuestros Juegos, es una excelente noticia y altamente agradecidos desde Bogotá, Colombia, por el acompañamiento que ustedes van a hacer y cubrimiento a nuestros Juegos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a meternos de lleno. En agosto hablamos, no sé si se acuerda, José, hablamos, se venía una nueva postergación por temas de la pandemia también y todo lo que ha ocurrido en el mundo en estos años, y usted en agosto dijo, del 2 al 12 de junio se van a realizar los quintos Juegos Juveniles para Panamericanos. Faltan ocho días, ¿cómo se siente? Falta una semanita nada más. Cuéntenos un poquito las sensaciones de estar a nada, de comenzar esta enorme competencia. Sí, es una sensación bien importante. Los que fuimos deportistas es algo similar a cuando nosotros estábamos con la expectativa de llegar a un torneo muy importante como un Mundial y esperando el día en que se debutaba. Igual esas sensaciones ahora es muy agradable el tener ese momento de expectativa, decir, en 10 días ya comenzamos Juegos, llegando las delegaciones y poder tener ese gusto de brindarle la hospitalidad de Bogotá y de Colombia. Entonces, de verdad que es una sensación, y no, desde la organización de Juegos, pues apuntando a hacer todo lo necesario para que escenarios, para que la parte logística, para que la ciudad tenga el conocimiento y tenga esa sensación grande de que hay unos Juegos muy importantes del sector paralímpico y que pues toda la sociedad colombiana y puntualmente la bogotana, acá la expectativa para cuando comiencen las competencias poder ir a los escenarios a brindar ese aplauso a todos los deportistas paralímpicos del continente. ¿Y cómo espera la ciudad de Bogotá estos Juegos? Que se van a desarrollar del 2 al 12 de junio, 12 disciplinas, más de 25 países, me corregirás si son 25 o 26, casi una decena de escenarios, más de mil deportistas. ¿Cómo está Bogotá? ¿Está informada? ¿Sabe lo que va a ocurrir? Sí, sí. Nosotros desde la organización de los Juegos, el equipo de trabajo, tenemos una área muy fuerte de comunicaciones donde ha estado haciendo toda la divulgación, toda la promoción de imagen de nuestros Juegos. Me permito también corregir un poquito las cifras. Cuando en agosto hablábamos, era la proyección que se tenía. A este momento tenemos ya unos números definidos como 20 países. Al final, por circunstancias, pues no llegaron tres, cuatro países que han tenido intención en el primer momento. Tenemos en este momento más de 800 atletas, incluyendo los guías, que son parte fundamental de algunas disciplinas deportivas que se requieren para que el deportista pueda realizar su competencia. Tenemos ocho escenarios que, combinados con algunas disciplinas, nos permiten desarrollar los deportes sin ningún inconveniente y garantizando todo lo que se debe de hacer de acuerdo a las necesidades técnicas de cada deporte. José, dentro de lo que es la vida del movimiento paralímpico, los Juegos para Panamericanos Juveniles quizás son uno de los torneos, competiciones y eventos más nuevos dentro de la estructura, que edición a edición ha ido sumando distintas características a su estructura. ¿Cuál cree que va a ser el distintivo de Bogotá 2023? Bueno, importante en la pregunta, recordemos que en el 2009 en Bogotá fue sede de estos mismos Juegos y las condiciones técnicas, los avances que ha tenido el paralimpismo hace que sean mucho más exigentes estos Juegos, que haya muchísima más condición, no solo deportiva, sino también técnica, acondicionamiento de escenarios, con mucha más tecnología. Entonces, es abismal lo que se proyectó en el 2009 a lo que tenemos que realizar este año. Entonces, es muy, muy, muy fuerte el cambio que se evidencia. Y bueno, aquí apuntando, uno de los hitos, de los legados que nosotros queremos dejar es esa ayuda hacia las entidades gubernamentales, no solo de Colombia, sino del continente, de los países, para que se cambie aún mucho más la imagen, el concepto de discapacidad, teniendo en cuenta que son unos deportistas en proyección, unos deportistas que están comenzando sus procesos y que eso es una capacidad muy importante para que la sociedad entienda que la unión, como el eslogan nuestro, que es DI con la S, uniendo capacidad, hace que esa unión sea fuerte, ese estar dentro de una sociedad sin diferencias, con condiciones relativamente diferentes, pero hacia una sociedad incluyente. Entonces, es importante ese mensaje, que queremos que nuestro juego sea parte de un legado hacia todo el sector paralímpico del continente y, por qué no, de quienes nos van a observar o puedan llegar de otras partes del mundo. Estamos hablando con José Domingo Bernal, el director ejecutivo de los Juegos Juveniles para Panamericanos Bogotá 2023, que van a comenzar el próximo 2 de junio y que se desarrollarán hasta el 12, allí en la capital de Colombia. Recién hacían referencia a este primer juego que se hizo en Bogotá en el 2009, para la gente que no sabe, decimos, el primero juvenil se desarrolló en Barquisimeto, en Venezuela en el 2005, el segundo fue en Bogotá 2009, Buenos Aires 2013, San Pablo 2017 y ahora Bogotá 2023 con 12 deportes. Básquet, bochas, fútbol 7 PC, fútbol para ciegos, gol, gol, judo, atletismo, natación, pesas, tenis, tenis de mesa y vole. Y son las 12 disciplinas que se van a desarrollar. Bueno, quería consultarle con respecto a este cambio que usted notó y nota entre aquel Bogotá 20-29 y 20-23. Aparte de lo tecnológico, cuando hablamos la otra vez, hicimos esa referencia al crecimiento de Colombia en el mundo del deporte paralímpico. Hablamos de que en Atenas 2024, en los Juegos Paralímpicos, Colombia había ganado cero medallas, que en Beijing 2008 había conquistado dos, que en Londres 2012 dos medallas, que en Río 2016 pasó a 17, y que en Tokio 2020-2021 conquistó 24. O sea, en 20 años de cero a 24 medallas. ¿Qué espera este Bogotá 20-23 de estos protagonistas que va a tener de su país, con respecto al futuro? Sí. Colombia, siendo sede, va a participar en las disciplinas deportivas convocadas, y la expectativa no es menor, porque este es, como hablábamos anteriormente, la renovación de los deportistas a futuro, y es una vista muy importante que tiene tanto el gobierno como las diferentes federaciones que están en Colombia, teniendo en cuenta las federaciones por discapacidad o por deporte, de acuerdo a la estructura internacional y aplicada en Colombia. La preparación va total de las federaciones, de cada federación, a sus respectivos deportes, para una preparación óptima, con las dificultades como supongo que en todos los procesos se generan. Pero nosotros desde la organización, pues vemos esa posibilidad, vemos ese trabajo que están haciendo en las diferentes federaciones para poner y llegar con sus deportistas con la mejor preparación. Nosotros como organización, pues apuntamos a organizar los juegos, y pues como colombianos, que quisiéramos y creemos que pues va a ser una de las mejores participaciones del país. Pero digamos, en este momento estamos más desde este grupo de trabajo enfocados a la organización de los mismos, y pues, como le digo, las federaciones con su responsabilidad correspondiente hacia llevar lo mejor del recurso y del talento humano. Pregunta, en San Pablo 2017 salieron segundos, un gran puesto. Van por el primer lugar, ¿verdad? Van con todo. Como colombianos es lo que esperábamos, claro, total. Pero reitero, y discúlpeme hacer énfasis un poquito en eso. Nosotros en este momento estamos apuntando a brindarle la mejor organización a todos los países. Independiente del corazón colombiano, claro, reitero, como colombiano, y el equipo de trabajo quisiéramos y queremos que eso suceda. Pero aquí nos toca apuntar a que todos los países con sus deportistas tengan la misma igualdad, la misma organización, el mismo proceso para que esto sea como debe ser, una organización muy, muy buena. José, y en relación a este panorama que se presenta con los Panamericanos, ¿cómo nota a la sociedad, al aforo que esperan recibir con respecto a estas competencias? Y dentro de ese aforo que esperan recibir, si está pensado involucrar a la comunidad educativa, que muchas veces es muy importante ponerla en contacto con deportistas con distintas discapacidades para generar conocimiento de distintas realidades. Sí, perfecto. Una de las estrategias que desde el comienzo pensamos y la tenemos definida es el ingreso a los escenarios. Lógico, con el aforo controlado, pues estaremos dejando abierta la posibilidad, no vamos a tener ningún costo, ningún valor por el boleto de ingreso a los diferentes escenarios. Precisamente para que sea mucho más masiva la participación de la sociedad como espectadores en el evento, también hemos escalado con el Estamento Educativo de Bogotá, la Secretaría de Educación, para precisamente eso, invitar a los colegios, invitar a todo el referente educativo del Distrito Capital para que nos acompañen. Pues tenemos una coyuntura que coincide con un periodo escolar que es el descanso de mitad de año, pero bueno, eso no va a ser motivo para que podamos seguir invitando y poder tener la mayoría de los estudiantes de los colegios en los escenarios, haciéndole barra a todos los países. Y además del aforo presencial, ¿va a existir la posibilidad de seguirlo de forma virtual por algún streaming, algún canal de televisión? Sí, esa es una gestión muy fuerte que hemos estado haciendo para poder garantizar la transmisión de los juegos. Como ustedes entenderán, esto siempre es un tema que se apunta y se consolida casi que días antes de comenzar las competencias, pero sí creo que vamos a tener algunas parrillas donde vamos a poder tener esa transmisión de los juegos, ¿sí? Ese no me atrevería a decir ahorita qué horarios, porque estamos en esa construcción. Como ustedes me comentaban, va a haber un noticiero por parte de ustedes permanente, entonces creería que en el transcurso de estos dos, tres días pudiéramos estar informando ya realmente cómo y por dónde va a ser la transmisión de los juegos. José, el hecho de que estos juegos sean juveniles, con deportistas que van desde los 14 años a los 20, desde el punto de vista de la sensibilidad en la sociedad, ¿cree que un juego juvenil impacta de otra manera en el resto de la comunidad? Sin lugar a dudas. El hecho, y teniendo esos dos plus, discapacidad y juventud, hace que sea mucho más relevante el evento, que sea mucho más llamativo a la sociedad. A veces uno no dimensiona la capacidad que tiene un chico, y perdónenme la redundancia con discapacidad, hacia el sentimiento, hacia ver esa responsabilidad que ellos desde pequeños comienzan a adquirir respecto a practicar en unas disciplinas deportivas que, como nuestros juegos son de alto rendimiento, pues también requieren esa capacidad del deportista, ese sentido de pertenencia a sí mismo de poder dar lo mejor en las preparaciones, en las competencias. Entonces, reitero, es súper importantísimo el que se unan estos dos factores, y creemos que eso es motivación hacia la sociedad para que llenemos nuestros escenarios de todos nuestros espectadores. Y usted que está hace más de 40 años vinculado, ha sido jugador de fútbol, de la Selección Colombia, de la Selección Bogotá, ha jugado mundiales, y usted que está hace muchos años en el movimiento paralímpico, ¿cómo nota a estos deportistas, a estos jóvenes deportistas con discapacidad, cuál es la visión, el pensamiento que tienen? Me imagino que ha podido hablar y dialogar con muchos de ellos. ¿Qué piensan los deportistas de su situación, de lo que hay que hacer, de lo que hay que desarrollar, cómo lo viven? Un poco comparado con tal vez un deportista de hace 30 o 40 años, de esta edad, ¿no? Claro, no, digamos que no hay punto de referencia, porque nosotros cuando competíamos, llegábamos a nuestros eventos, por ahí cada año se hacían dos eventos máximo, y pues era como el punto de encuentro un suramericano, un latinoamericano, incluso un mundial, pero ahora uno se encuentra no con los deportistas que uno piensa que van a competir, no, a uno no se encuentra con campeones mundiales, con medallistas, chicos a la edad que tienen y ya pues con preseas colgadas de oro, de plata, de bronce, entonces es un cambio total a lo que nosotros, cuando comenzamos, lo vivimos. Es una dimensión totalmente diferente, y como lo apuntabas ahora, el desarrollo que Colombia ha tenido en el paralimpismo, pues hace que uno, de verdad, como dirigente colombiano es orgullo de saber todos los campeones y toda la proyección de los chicos que van a estar en estos Juegos para Juveniles a futuro. Es la satisfacción que nos queda a nosotros, los que en algún momento pues comenzamos con esta actividad del paralimpismo, no solo en Colombia, sino pues a nivel mundial. José, ¿hay mucha expectativa también para los deportistas? Porque la gran mayoría va a ser su primera experiencia en torneos fuera del país. ¿Alguna adelanto, primicia o pista de lo que va a ser la inauguración del evento? Sí, la inauguración está proyectada para el día sábado 3, en uno de los escenarios precisamente que se van a utilizar para las competencias, que es el estadio de atletismo, que es un estadio de los mejores que hay, y ahí a las 3 de la tarde estaremos haciendo la inauguración de nuestros Juegos, donde pues estarán todas las personalidades internacionales, de APC, como organizadores internacionales de los Juegos, todas las autoridades nacionales y locales de Bogotá, del Ministerio del Deporte, entonces estaremos haciendo una gran inauguración, donde también tendremos la oportunidad de ya mucho más enfocado en lo deportivo, en un acto como la inauguración tener a nuestro personaje de los Juegos, la Copetingua, que pues es la imagen, es el referente y uno de la parte de los legados que quedará a futuro, donde se diga que en el 2023 Bogotá realizó los Juegos para Juveniles y quedó como personaje de ellos la Copetingua, como bien lo hablábamos en la entrevista anterior, es reelaborada por el maestro Emilio Morales, persona también con discapacidad y que pues se inspiró en el ave de la sabana de Bogotá, que es la Tingua, por eso él les denominó la Copetingua, es un ave que está también en protección por efectos de todos estos cambios ecológicos, pero súper, creemos que ese es un referente y es un orgullo para nosotros poder tener este personaje en nuestros Juegos. Estamos hablando en Paradeportas Radio con José Domingo Bernal, director ejecutivo de los Juegos Juveniles para Paraparricanos Bogotá 2023, que se van a desarrollar del 2 al 12 de junio en la capital colombiana. José, para ir cerrando, son muchos los deportistas que nos están observando y nos están escuchando a través de Paradeportas Radio y distintas plataformas, no solamente de Argentina, sino también de muchos países. Recién Ariel hacía referencia a lo importante, que son muchos deportistas que tal vez sean su primer gran evento deportivo, que tal vez viajen en avión por primera vez, que se alejen de sus familias más de una semana, 15 días. Usted, como es deportista, como organizador del evento, con la experiencia que tienen, ¿qué mensaje le dejaría cada uno de los deportistas a cada uno de los más de 800 atletas que van a estar en Bogotá? Sí, claro que sí. Es decirle a todos los deportistas que sea la primera vez o ya sea repetitiva sus participaciones, porque aquí se une, se conjuga esa posibilidad de que hay deportistas que ya, a pesar de su edad, tienen muchas competencias realizadas, como hay deportistas que será su primer momento. solo decirles que tengan toda la confianza de las capacidades que ellos tienen y que van a, que van a demostrar durante el desarrollo de los juegos, que esa preparación que han podido tener en sus diferentes países con sus profesores, sus entrenadores, sus cuerpos técnicos, les da la seguridad para que en Colombia van a dejar marca. Y una marca no solo de logres sino una marca de competencia, una marca de participación, una marca de demostrar todas las capacidades que tienen porque eso somos. Unidos al esfuerzo, los logros serán evidentes y eso es un mensaje que quisiera dejarles para que aquí cuando tengamos la oportunidad de aplaudirles un logro o simplemente aplaudirles el momento de terminar una competencia sea el orgullo de cada uno de ellos. Entonces, bienvenidos y aquí con los brazos abiertos en Bogotá. José, queremos agradecerle su tiempo, también el agradecimiento a Jefferson Ramírez, jefe de prensa que siempre tan amablemente nos acerca muchísima información y nos ha hecho el contacto con ustedes, así que a Jefferson se está escuchando y mirando, también un fuerte abrazo. José, el saludo de siempre, bueno, con Ariel seguramente se van a encontrar allí en Colombia, ya le pasaremos la información de lo que estaremos haciendo con el equipo de Streaming Colombia también para que esté al tanto y por supuesto también esté invitado al programa que iremos haciendo a lo largo del 2 y 12 de junio durante los Juegos para Paramericanos Juveniles. Le agradecemos una vez más y le deseamos el mayor de los éxitos en este enorme evento que están organizando. Muchas gracias, como siempre, el espacio que ustedes nos brindan es muy importante para que todo el continente pueda seguir nuestros Juegos con la alianza que han establecido. Estamos seguros que es una parte muy fundamental, muy fuerte y que todo el continente y bueno, a donde llegue la posibilidad de audiencia van a estar atentos y será un tema de información que dará relevancia a nuestros Juegos en Bogotá. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Y claro, Ariel, tendremos el gusto de darnos un abrazo y conocernos personalmente. Nos estaremos conociendo en unos días. Un saludo grande, José. Abrazo grande. Muchas gracias.